Le voy a decir ya a todos Bueno, después de poner una canción La canción es cuando yo diga Ya viene, usted tiene que decir ¿Quién? Y bueno, le explica la canción Que es la cuchilla y la palanca A, A, la palanca y la cuchilla Ahí te lo hago Ya viene ¿Quién? Pero ya viene ¿Quién? La cuchilla y la palanca A, A, la palanca y la cuchilla A, A, se me sube la cabeza A, A, se baja los hombros A, A, se baja la cintura A, A, se baja la cintura A, A, y se menea ¿Y nosotros repetimos eso? No, todos al revés Ya tienes que explicar la canción Ahí Uy, se baja la bolilla A, A, se baja el talón A, A, se la paso de pejito A, A Y ahora Ahí, ya Y ahora Ahora se toca Ya viene ¿Quién? Pero ya viene ¿Pero quién? Pero ya viene ¿Pero quién? La cintura y la palanca La palanca y la cuchilla A, A, se me sube la cabeza 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 Y ahora lo bailas tú, algo así. Chévere. Se llaman la cuchilla para...